¡Hola! Este es el objetivo Falcon ojo de pez 8mm y bueno, como veis, su tamaño tampoco es demasiado grande, no abulta muchísimo aunque bueno, lo que sí que abulta es el elemento frontal que es bastante protuberante como podéis ver, además no se puede colocar ningún tipo de filtro por lo tanto está bastante expuesto y hay que tener cuidado con él por otra parte, la tapa, podéis ver aquí, no es para nada estándar llevo unos enganches que se acoplan al parasol entonces si se rompe tendríamos que buscar alguna solución casera para poder tener el elemento frontal protegido el control del objetivo es completamente manual al menos en las cámaras de gama media y gama baja y tenemos el enfoque mediante este anillo aunque el enfoque en un ojo de pez nunca es un tema crítico ya que casi siempre va a estar todo enfocado y mediante este otro anillo vamos a controlar el diafragma desde 3.5 hasta 22 yo normalmente lo utilizo en 5.6 que es el punto de máxima nitidez este es el elemento trasero es muy chiquitito, como suele ser habitual en los ojos de pez y vamos a ver que según variamos el diafragma pues también se abre y se cierra como en cualquier objetivo desde lo más cerrado hasta lo más abierto bien vamos a cerrar todo en entrepolvo y vamos a ver a modo de comparación de tamaño por ejemplo mi Nikon D40 con el 35mm montado en ella como veis el objetivo no es mucho más grande que el 35mm pero el elemento frontal sí que es mucho más prominente vamos a verlo ahora quitamos el parasol y como podéis apreciar pues poco o nada tiene que ver uno con el otro vamos a montar a la cámara para ver como queda bueno aquí podéis ver mi Nikon D40 con el objetivo montado como veis el objetivo no es excesivamente grande sobre todo teniendo en cuenta que este cuerpo es tirando a pequeño y bueno pues vamos a ver rápidamente como funcionaría lo primero es decir que si tenemos la cámara en algún modo semiautomático o automático en este caso prioridad de la apertura o prioridad de la velocidad da igual vamos a ver que la cámara nos da un error de que no hay objetivo montado puesto que es totalmente manual no hay contactos electrónicos entonces el único modo de utilizarlo es en manual modo manual sí que nos va a permitir hacer fotografías y lo único que vamos a jugar es con el tiempo de exposición y con la ISO la sensibilidad ISO la podemos cambiar en este caso entre 200 o H1 que sería 3200 en este caso no nos incumbe y nada pues ya sería lanzarnos a buscar motivos extraños que fotografiar para deformarlos para hacer mil cosas extrañas con ellos y practicar y practicar para ver si conseguimos hacer alguna fotografía decente porque como os digo los ojos de pez son unos objetivos un poquito especiales que hay que aprender a domar porque no siempre es sencillo bueno pues espero que os haya gustado la explicación y como veis pues tampoco es nada del otro mundo venga hasta luego un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!